La Ventanilla Única del SRI continuará atendiendo al público en el Centro de Desarrollo Económico. El tema de Ventanilla Única se lo viene trabajando desde el año 2014. Gracias a las gestiones de los compañeros técnicos, tanto de aquí del centro como de la ciudad de Quito, de la Dirección de Economía Solidaria, se pudo acceder a través del ingeniero Cristian de la Torre, que es la persona que está coordinando estas actividades a nivel de lo que es Pichincha, para facilitar al público, en este caso del Cantón Mejía, que ya no pueda salir a la ciudad de Quito o al valle o sectores aledaños a las oficinas del SRI, ya que como ustedes saben, a veces el viaje, la distancia, el tiempo, el dinero, nosotros les facilitamos a través del centro la oficina de Ventanilla Única todos los martes desde el mes de abril y los meses subsiguientes en el año 2015 que vamos a estar con esta actividad. Entonces, les invitamos a todo el público en general que trabaja con el tema de rentas internas para que pueda dar atención a sus trámites. En este caso vamos a trabajar con temas de RU, de RICE, inscripción y actualización, en este caso de los datos, del CESE, traspaso de vehículos, información tributaria, generación de claves y registro de cuentas bancarias. Todo esto se lo va a realizar con el horario desde las 9 de la mañana hasta las 16 de la tarde, en donde en nuestras instalaciones, que estamos ubicados aquí en el barrio La Bomba, estamos dispuestos a que la gente venga, pueda acceder a este tipo de servicio que es muy importante para toda la comunidad mejiense, ya que el tema de tributación es muy importante. Entonces, les invitamos, vuelvo y reitero, para que puedan acercarse todos los martes a partir del mes de abril, que la Ventanilla Única del Servicio de Rentas Internas estará ofreciendo este importante servicio. Los talleres de facturación electrónica, ¿ha tenido buena acogida? Sí, la acogida va excelente, por parte de la comunidad en general, más o menos estamos hablando de unos 120 personas capacitadas en este tema de facturación electrónica, tuvo muy buena acogida. Es el hecho que igualmente otros centros de otros cantones han pedido este tipo de colaboración y estamos dando esta facilidad para que en los meses subsiguientes la comunidad del Cantón igual pueda volver a capacitarse por las fechas de julio y julio, volveremos con este tipo de capacitación acá en el Cantón Mejía. Entonces, igual, cualquiera de las inquietudes, igual a través de nuestra página de Facebook, Centro de Desarrollo Económico Mejía, arroba hotmail.com, en donde para cualquier inquietud, para cualquier sugerencia, estamos nosotros, tanto los técnicos como mi persona, gustosos de poderles atender para cualquier inquietud que tengan las personas. Además, realiza una cordial invitación a los talleres de sensibilización a personas en migración y movilidad y los derechos que poseen estas personas. Y, bueno, esta invitación nos hizo llegar la directora de Unidad de Gestión de Movilidad Humana del GAT Provincial, que es la señora Giovanna Tipán, un evento que conlleva a toda la gente que ha migrado y, en este caso, los talleres de sensibilización en torno al hecho migratorio y promoción de derechos de las personas en situación de movilidad humana, dirigido a autoridades y a población interesada, con el fin de lograr un desarrollo humano integral a través del fortalecimiento de sus capacidades sociales, productivas y culturales. El taller será facilitado por la experta, en este caso la doctora Marcela Moscoso. Les invitamos esta capacitación, este taller, perdón, va a ser realizado el día viernes 10 de abril de 2015, en nuestras instalaciones, la hora 10 de la mañana, aquí en las instalaciones del Centro de Desarrollo Económico de Mejías. Así es que les invitamos a toda la comunidad mejillense, tanto este tipo de capacitaciones como el resto, a través de nuestra página, como hace algún momento le comentaba, está todo el tipo de capacitaciones y diversas actividades que el gobierno provincial, a través de sus oficinas como centro, está realizando aquí en el Canto Mejía.